La localidad chilena de Santa Cruz, ubicada en el Valle de Colchagua, cuna de galardonados vinos a nivel internacional, celebró este fin de semana la fiesta de la vendimia con un aire de Oaxaca. Este festival reunió a miles de personas ansiosas de probar los mejores productos de las viñas de la zona, además de dar a conocer la artesanía y la comida típica de este país. Con un lugar privilegiado, un puesto de comida mexicana al mando de la estudiante mexicana de gastronomía Evelyn Lázaro y del chiapaneco Francisco González, fue el único local de comida extranjera en todo el festival, lo que lo hizo muy atractivo para los visitantes, quienes buscaban degustar un plato que les permitiera acompañar de mejor manera el vino. En el festival se pudieron degustar quesadillas, tacos, choriqueso, tlayudas y chapulines, comidas que en su totalidad se enmarcan dentro de una muestra gastronómica y cultural de Oaxaca en tierras chilenas. En la décimo séptima edición de la fiesta de la vendimia participaron 12 bodegas del Valle de Colchagua, el más premiado a nivel local en los últimos 10 años por la calidad de sus mostos, con más de 150 de sus productos. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex. Gracias por ver el video.